en el tema de expansión yo creo que el Inge le explicó la teoría él explicó la expansión de un gas ideal, en lo que es expansión acá, hace referencia a un cambio de volumen es conocida como expansión irrestricta o expansión libre generalmente acá no hay trabajo, ¿por qué no hay trabajo? por lo siguiente, veamos acá el ejemplo se encuentra acá lo que es un tanque, acá se encuentra lo que es el agua, y acá se encuentra vacío, está separado por una plataforma ¿qué ocurre si yo acá, este es el estado inicial si yo quito lo que es la plataforma es decir, si yo quito la plataforma ¿qué pasa con el agua? el agua rápidamente lo que se encuentra acá arriba baja hacia abajo ¿y cómo quedaría? por ahí, entonces acá que abría el volumen ya no sería lo que se encuentra acá, sería entonces lo que se encuentra en todo el recipiente entonces acá ¿cuánto valía el volumen? valía un volumen pequeño al eliminar lo que es la plataforma que hubo acá cambió lo que es el volumen hubo una expansión si bien acá aumentó el volumen pero acá el trabajo es cero ¿por qué cero? dijimos que solamente hay trabajo ¿cuándo? cuando el pistón se mueve hacia arriba o cuando el pistón baja hacia abajo solamente hay trabajo en este caso acá que hay un cambio de volumen acá no hay trabajo se llama expansión libre o si no expansión irrestricta es el ejemplo más seguido y aparte generalmente este tipo de expansión siempre se hace adiabáticamente digo generalmente pero también hay problemas que no son adiabáticos hay problemas que son acá que se calientan como el modelo acá así que bueno expansión sería eso expansión sería netamente aquel cambio de volumen que hay pero no hay trabajo ¿por qué no hay trabajo? porque no se ha desplazado ni un pistón nada más con esta pequeña teoría acá de expansión hagamos lo que es este modelo de examen ¿no? ¿alguna duda que tengas sobre qué es una expansión? ¿o quedó claro más o menos el concepto? bueno si quedó claro entonces sigamos partimos por favor voy a compartir y compartamos la vuelta ahora sí hagamos el modelo acá este modelo acá tiene lo que es una expansión ¿no? entonces acá ya lo está transcrito leamos y tratemos de interpretar pero ¿qué es lo complicado? una vez ustedes interpretan bien su problema es netamente mecánico y todo lo demás es pura tabla fórmula tabla fórmula o sea no es nada complicado ¿no? pero si ustedes hacen bien su interpretación ¿no? veamos lo que se le anuncio acá leamos dice lo siguiente dice en A hay 10 litros de agua muy bien acá lo que es el esquema el examen dice que A es el tanque abajo P sería el pistón de arriba C el otro tanque ¿no? así que acá que C yo sé que en A ¿cuánto hay? hay 10 litros de agua ¿no? 10 litros ¿qué más se le anuncio a un kilogramo de fuerza sobre cada centímetro cuadrado esa es la presión ¿qué más se le anuncio y calidad de 0,5 o 50% muy bien entonces que tengo acá el tanque A este volumen ponemos acá lo que es 10 litros ponemos acá lo que es esto vale lo que son 10 litros 10L y acá lo que hago siempre el examen era colocar datos iniciales y datos finales siempre donde comienzo y donde acabo entonces acá coloco lo siguiente en la parte de acá coloquemos lo que es a ver esto tamaño 20 y el volumen de A ¿cuánto vale? es igual a 10 litros ¿qué más parte? la presión un kilogramo de fuerza sobre cada centímetro cuadrado la presión acá de A ¿cuánto vale? un kilogramo de fuerza presión inicial en A acá es igual a un kilogramo de fuerza de cada centímetro cuadrado y la calidad 0,5 o 50% entonces acá decimos lo que es la calidad inicial de A valía lo que era 0,5 o 0,50 ¿qué más dice aparte el enunciado? ¿qué más me da aparte el enunciado? veamos seguimos leyendo y saquémosle más B está vacío muy bien B se encuentra vacío claramente acá veo el esquema B está vacío entonces acá colgamos lo que es si quieren verlo así este al comienzo B está vacío B se encuentra vacío muy bien ¿qué más aparte dice el enunciado? el pistón ejerce una presión total de cuánto? de 1,4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿qué sería eso? la presión del exterior que ejerce este pistón de acá entonces acá la presión de afuera ¿cuánto vale? 1,4 esto lo pongo acá presión exterior de 1,4 ¿y qué más dice aparte del enunciado? le damos dice acá lo siguiente C tiene un volumen de 2 litros es decir el volumen de C ¿cuánto vale? vale lo que son 2 litros ¿no? por lo tanto acá este 2 litros 2L voy a copiarlo y pongámoslo acá C 2 litros muy bien entonces ¿qué más dice aparte del enunciado? pero también está vacío claramente este si bien acá se encuentra vacío lo que es vacío y acá lo que vemos igual C se encuentra el comienzo vacío C está vacío perfecto ¿qué más dice aparte del enunciado? esto está vacío pongamos el color para que se vea amarillo dice acá se calienta A se calienta muy bien voy a comenzar lo que es el calentamiento así que acá en A lo que hago es calentar se aumenta lo que es el tema el calor y ahora ¿qué dice aparte? y cuando B alcanza 2 litros se conecta B con C muy bien este es muy importante pongámoslo de color verde ¿qué dice acá? cuando B alcanza 2 litros se va a conectar con esta tubería acá que es la conexión con qué B es decir cuando esto acá suba acá cuando llega acá que son 2 litros está conectado esa tubería netamente acá al pistón y el agua que viene por acá simplemente va a ir subiendo o el vapor de agua sube, sube y llena lo que es todo el recipiente acá entonces colocamos acá lo siguiente esto acá decimos que B y C están conectados y aparte decimos acá que B cuando tiene cuando tiene lo que son 2 litros se conecta se conecta lo que es B con C es lo que se le enunciaba cuando B alcanza 2 litros o B alcanza cuando B alcanza 2 litros se conecta B con C ahí la conexión entonces está eso ahí y acá ¿qué colocaría acá? coloco acá que este 2 litros acá o bueno mejor esto acá estos 2 litros voy a colocar que es la altura o lo que tiene que ver el volumen para que alcance lo que es la tubería sería este espacio es decir de acá hasta que llegue la tubería ¿eso cuánto vale? vale 2 litros luego ¿qué dice aparte del enunciado? y luego se sigue calentando hasta que el volumen total del agua alcanza ¿cuánto? 15 litros entonces acá colquemos el color lila dice el enunciado que una vez que esto se calienta alcanza acá la tubería llegó acá la tubería se conecta B con C voy a continuar calentando ¿pero hasta cuándo? hasta que el volumen total de todo este sistema sea cuánto sea de 15 litros entonces ¿qué sería eso ahí? esa es la condición que tengo final por lo tanto acá digo lo siguiente a ver esto hacia acá y colocamos acá lo que es el volumen total o volumen final de todo acaba cuando tenga lo que son un volumen de 15 litros ¿no? 15 L entonces esa es la forma como se interpreta el problema ¿qué pide siempre acá? siempre les pide lo que es calor y aparte les pide diarama PB diarama TB pero bueno hasta acá alguna duda que tengan hay un comentario dice Erwin si usamos la lógica se podría decir que el volumen total en B es de 3 litros si podríamos decir que sigan que esto acá va a acabar cuando si acá tengo 10 más 2 son 12 más cuando esto llega acá son 14 es decir cuando este B llega acá un litro cuando sea 3 litros 12 más 3 serían 13 más 2 15 ahí acaba todo se podría decir que sigan pero eso veámoslo cuando va a haber el problema en este momento alguna duda de cómo interpretar el problema porque como le decía esto es lo más complicado si ustedes hacen bien esta dice acá a partir de acá netamente pura tabla fórmula tabla fórmula si hacen mal esto automáticamente va a estar mal ¿alguna duda sobre esto? alguien que quiera no sé decir algo algún comentario qué parte no le entiendo qué parte quiere que le explique de vuelta o qué parte se perdió o está todo claro bueno si está todo claro yo me confundí con lo que ahorita acaba de decir compañero tipo cómo sabemos eso de que si es 3 litros ya es que ahorita no sabemos en teoría dice que todo acaba cuando cuando alcance lo que son 15 litros es decir cuando sea todo el conjunto acá 15 litros ahora vamos a hacer lo que es el ejemplo de esto vamos a hacer lo que es todos los procedimientos que hay y van a ver por qué es 15 o por qué son 3 pero por el momento hay alguna pregunta hasta acá de cómo sacaban una cosa para que explique lo otro y sepan por qué las 3 litros eso no había ¿podrías explicar de nuevo lo de volumen en cada en cada volumen en cada en cada canje o en cada dispositivo eso o cuál en cada ya como decía que ha denunciado que el volumen en A cuánto valía 10 litros o sea que esto vale lo que son 10 litros dice acá que B se encuentra vacío y acá dice que está vacío claramente y acá dice que C tiene un volumen de 2 litros es decir este tanque acá pequeñito cuánto mide 2 litros ¿qué más dice la denunciada aparte? dice que el denunciado pero también está vacío o sea que está vacío no hay nada y acá dice que se calienta y cuando B alcanza 2 litros se conecta B con C es decir lo que voy a decir si ustedes calientan el tanque A este pistón de acá que se encuentra por acá algún momento esto va a comenzar poco en poco a subir lentamente hacia arriba cuando esto sube hasta acá arriba cuando llega acá cuánto mide esto esto mide lo que son cuánto 2 litros cuando llega a la parte de acá se conecta ¿qué? se conecta B con C es decir esa tubería acá está libre y se conecta el tanque C ¿con qué? con el pistón B entonces el agua que hay acá ¿qué es lo que hace? o el vapor de agua sube por acá sube acá y comienza a irse ¿por dónde? por la tubería y hace lo que es el llenado ¿de qué? de todo este espacio acá en C entonces ¿cómo sé hasta cuándo? dice la enunciada después y luego se sigue calentando hasta que el volumen total alcanza 15 litros es decir se llenó la caja voy a continuar el calentamiento hasta que tenga lo que son 15 litros ¿no? entonces ¿cuánto valía esto? vale 10 ¿cuánto valía esto acá? es decir de acá de acá bajito hasta acá arriba este pedazo vale 2 litros ¿cuánto valía acá el tanque C vale lo que son 2 litros sería acá 10 más 2 12 más 2 14 ¿qué me pide acá? me pide 15 entonces al seguir calentando ¿qué es lo que hace? si está lleno esto se llenó esto sube lentamente ¿hacia dónde? hacia arriba ¿hasta cuándo sube? hasta que alcanza lo que es un litro más ¿y sería cuánto? sería a ver si quiembalo así bloqueémoslo así aunque lo vea mejor a ver sería entonces esto acá demos la vuelta y diríamos lo siguiente de la tubería hasta que suba un poquito ¿esto cuánto valdría? valía 10 12 14 ¿y esto cuánto vale? vale un litro sería 15 ¿no? de esa forma ¿qué es lo que tendría? tendría lo que es el volumen total pero ahorita vamos a ver paso por paso como hacíamos la pizarra estado número 1 se calienta estado número 2 sube arriba estado número 3 se calienta para que vean todo más cada estado pero quiero que ustedes aprendan a interpretar el problema que sepan leer y sepan sacar cada dato porque cada dato es importante ¿qué pasa si vamos a olvidar colocar este dato acá? nunca voy a poder avanzar en el problema entonces si ustedes sacan todo lo que han leído o anunciado así en dato inicial y en dato final van a ver que es mecánico no solamente hacer netamente tabla y cuando ustedes van a ver lo que son los modelos acá como el ser el modelo acá es lo mismo tal cual es similar solamente que está el tanque acá abajo y nada entonces a eso me voy a quiero que ustedes aprendan cómo sacar los datos cómo interpretar el problema así y lo demás lo hacemos conmigo ¿alguna duda más sobre eso? para que empecemos a hacer lo que son cada estado cómo ocurre en cada proceso ya entonces sigamos vamos acá al esquema comencemos con el esquema ¿qué tenía acá? tenía lo que era volumen 10 litros presión 1 y calidad 50% entonces ¿qué es lo que hago acá? digo lo que es estado número 1 y coloco acá de A más B más C a otra cosa siempre debo tomar lo que es el volumen de control entonces acá o bueno tomar lo que son los límites el cual yo voy a estudiar y yo acá ¿qué es lo que voy a estudiar? yo acá voy a estudiar lo que son netamente los siguientes voy a estudiar lo que es el tanque más el otro tanque más el pistón todo esto acá soy lo que yo voy a estudiar entonces esto acá esto aquí tenemos el relleno y ustedes van a tomar siempre lo que son todos los dispositivos y van a marcar así en forma segmentada y de preferencia que sea de color rojo para que el ingenio sepa que están trabajando como sistema cerrado entonces un eje tomamos lo que es el sistema ¿qué es lo que viene? el manejo de tabla digo acá estado número 1 ¿cómo se encontraba B? ¿cómo se encontraba C? B se encontraba vacío C como se encontraba vacío entonces acá el estado número 1 de A más B más C B está vacío C está vacío ¿qué es lo que sigue después? presión ¿cuánto es la presión? un kilogramo de fuerza calidad 50% presión 1 calidad 50% o 0,50 y volumen ¿cuánto valía? 10 litros ¿qué es lo que hago? llevo del litro ¿a qué? a metro cúbico ¿cómo llevo eso? la conversión es la siguiente para llevar del litro a metro cúbico sabemos nosotros lo siguiente sabemos que un metro cúbico ¿cuántos litros tienen? sé que un metro cúbico es igual a cuánto a mil litros ¿no? entonces ¿esto cuánto va a ser? 0,010 o 0,01 entonces para llevar lo que son de litro a metro cúbico solamente hay que hacer la división sobre milia y de esa forma ustedes van a llevar lo que es de litro a metro cúbico nada más ¿qué hago acá? digo volumen 1 10 litros que es igual a 0,0010 metro cúbico esto acá es manejo estable como sé que me encuentro en mezcla ¿por qué me encuentro en mezcla? porque la calidad 50 en un rango de 0 a 1 entro con presión ¿y qué saco? saco lo que es temperatura volumen específico líquido vapor energía interna líquida vapor ¿y cómo saco esto? con la tabla voy acá a la tabla de saturación la tabla de acá voy a buscar acá lo que es un kilogramos fuerza o 1,033 se encuentra acá y la T ¿cuánto vale? 100,01 grados centígrados volumen específico de acá líquido ¿cuánto vale? 0,00 y en 44 acá vapor ¿cuánto vale? 1,67 después acá saco lo que es energía interna energía interna líquida ¿cuánto vale? 100,02 y energía interna ¿por cuánto vale? 598,7 entonces ¿eso cómo lo saqué? lo saqué acá en tabla entrando con presión y después ¿qué es lo que hacía? ocupar fórmula ¿qué ocupo acá? la fórmula de volumen específico reemplazo los datos y encuentro volumen 1 el volumen específico quedo después la fórmula de energía interna ocupo la fórmula reemplazo los datos y calculo energía interna número 1 tengo acá lo que es volumen específico tengo acá lo que es energía interna ahora ¿cómo encuentro la masa? ¿con qué fórmula? voy al formulario a ver le paso un formulario acá en el formulario a ver semestre 2 no ¿dónde está el formulario? está lo que por acá antelo formulario formulario sistema cerrado ya en el formulario acá ustedes van a ver la fórmula de masa la masa que es igual volumen total sobre volumen específico ocupo esa fórmula y reemplazo digo acá masa igual a volumen total ¿cuánto valía volumen total? 0,010 volumen específico 0,8355 que lo saqué acá lo reemplazo simplifico la unidad que me queda la masa ¿en qué? en kilogramos esto acá ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos haciendo acá lo que es el está 1 así que acá primero tapemos todo esto acá lo voy a tapar y acá comencemos ¿de cuánto es acá la presión de afuera? la presión de afuera valía lo que era 1,4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado se encuentra acá la presión de afuera pero ¿de cuánto es acá la presión de adentro? ¿cuánto valía la presión de adentro? vale lo que es acá 1 kilogramos fuerza entonces acá colocamos que la presión de adentro ¿cuánto vale? vale lo que es 1 kilogramos fuerza ¿no? entonces acá esto pongamos el color verde a lo mismo entonces ¿cuáles serían acá los pasos que hago? como sé que la presión de afuera es mucho mayor a la presión de adentro ¿qué es lo que hago? yo voy a comenzar a calentar lo que es este tanque acá lo caliento a ¿hasta cuándo caliento eso? ya voy a comenzar calentando lentamente hasta que lo que es un estado número 2 ¿no? a lo mismo entonces acá pongamos lo que es en el esquema 2 ¿cuánto vale esto? vale lo que es 1,4 y al momento de calentar lo caliento hasta que la presión de adentro sea cuánto sea esto lo que es la presión y bueno voy a hacer igualar la presión externa con la presión interna entonces acá el estado 2 ¿de cuánto de la presión interna? sería de 1,4 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y bueno ahora sí del estado número 1 al estado 2 ¿qué cambia? primero la masa es constante segundo ¿será que al momento de calentar lo que es el tanque y cambie de 1 a 1,4 ¿será que el pistón se pudo haber movido? ¿no? no se mueve ¿no? ¿por qué no se mueve el pistón? porque no se encuentra igualado la presión de afuera con la presión de adentro entonces lo siguiente ¿será que al calentar de 1 a 1,4 el tanque podía haber aumentado su vulgar tampoco aumenta ¿por qué? ¿qué es lo que dijimos en la yuantía del tanque del recipiente rígido? el recipiente rígido siempre trabaja ¿cómo? trabaja volumen constante ¿no? entonces ¿qué es lo que yo acá? ¿cómo sería acá el proceso de 1 a 2? sería volumen constante ¿no? el calentamiento de 1 a 1,4 se realiza siempre lo que es a volumen constante ahora si la masa es constante y aparte volumen total es constante ¿qué más sería que es constante? el volumen específico ¿no? y bueno ¿qué es lo que ahora? lo que ahora sería que acá colocar el estado 2 tengo lo que es a más b más c ¿no? presión 2 ¿cuánto vale? 1,4 que se encontraba acá ¿no? vale lo que es 1,4 ¿qué más tengo aparte? sé que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 ¿cuánto le da volumen específico 1? 0,8355 lo pongo acá ¿cómo tengo esas dos variables? ¿qué es lo que ahora debo saber en qué estado me encuentro? y sacar lo que es la temperatura para hacer lo que es el diarama y bueno verificar con la calidad se aumentó ¿no? entonces lo que hago acá sería lo siguiente entro a tabla con presión de 1,4 a la tabla acá de 2,42 así que acá buscamos presión 1,41 que se encuentre lo más cercano ¿no? ¿y qué saco acá? saco lo que es volumen específico líquido y aparte lo que es volumen específico el vapor de 1 saco estos 2 acá al sacar estos 2 acá voy a ver en qué estado me encuentro por lo tanto acá saqué de tabla volumen de líquido volumen de vapor ¿cómo sé en qué estado me encuentro? dijimos lo siguiente si este volumen específico acá este volumen específico 2 ¿dónde se encuentra? debemos verificar en qué lugar si él se encuentra primeramente por acá al medio me encuentro en mezcla si esto se encuentra por acá afuera fuera del bueno abajo del líquido líquido super enfriado si se encuentra por debajo acá del vapor vapor recalentado ¿no? eso es donde se encuentra ¿dónde pueden saber eso? con su formulario les puse acá el formulario de cómo identificar si el volumen específico 1 es menor al líquido sería líquido super enfriado o comprimido si el volumen específico se encuentra en la mitad es mayor al líquido pero menor entre el vapor se encuentra en mezcla si el volumen específico es mayor al vapor es vapor recalentado ¿no? de esa forma ¿qué es lo que hacíamos acá? de esa forma se ha molestado ¿no? ahora ¿dónde se encuentra este 0.83? ¿en qué rango? se encuentra justamente ¿dónde? en la mitad ¿en qué estado me encuentro? estado D mezcla pongo la letra M de mezcla y ¿qué es lo que hago después? la T2 que es igual a la T de saturación ¿cómo sé eso? con el formulario me fijo acá el formulario para mezcla la T es igual a la T de saturación entonces de esa forma saco lo que es la T de ahí y saco después lo que es la calidad para ver cuánto aumentó si acá valía lo que era 0.5 al calentarlo de 1 a 1.4 si me encuentro en mezcla la calidad también tiene que aumentar entonces veamos acá ¿cuánto es la calidad? 0.66 o sea aumentó al calentarse de 1 a 1.4 subió lo que es la calidad de 0.50 a 0.76 hasta acá ¿alguna duda que tengan? ¿alguna duda de esto o de esto? ¿o está todo claro? ah algo que me faltaba si ustedes pueden ver acá cómo se encuentra el estado 2 se encuentra B vacío y C vacío entonces acá para ser lo más elegante o más formal coloco acá la flecha en B se encuentra vacío y en C se encuentra vacío pero como decía este opcional yo he visto muchos exámenes que colocan solamente lo que es estado 1 y el estado 2 no coloco acá lo que es A más E más C o sea el ingreso es como que no le importa mucho pero acabamos detalladamente para que sepan cómo se encuentra pero no sería obligatorio tachar más que todo eso solamente esto es obligatorio esto si tiene ese examen de cómo interpretar el problema es lo más fundamental el INGE revisa eso y revisa cómo sacan cada estado entonces alguna duda para que pasemos a hacer lo que es el siguiente estado bueno entonces pasemos a lo que es el estado 3 que sigue acá muy bien acá se encuentra igualado que se encuentra la presión de afuera con qué con la presión de adentro si yo continúo calentando pero cómo sé que voy a seguir calentando cómo sé que por ahí de la inducción me pedía hasta ahí que pedí la inducidad me pedía calentarlo hasta el estado final que tenga un volumen total de cuánto de 15 litros entonces acá yo voy a seguir calentando lo que es el tanque acá continúa el calentamiento entonces acá como se encuentra igualado presión de afuera con la presión de adentro al calentar lo que ocurre acá el pistón se desplaza lentamente hacia dónde así arriba hasta cuándo se desplaza el pistón la gran pregunta se desplaza hasta la conexión que hay acá actuaría acá hasta que llega a este lado acá entonces cuánto vale esto lo que se desplazó estaba el denunciado decía que cuánto valía dos litros entonces acá ponemos lo que es el este no dónde está esto acá voy a copiarlo y peguemoslo acá entonces se desplaza lo que es el pistón hasta que se encuentra con esta tubería acá el cual cuánto mide mide son dos litros y bueno cómo se mueve el pistón se mueve siempre a presión constante así que va a ser acá lo que es presión constante por lo tanto que tengo acá ya llegó acá el pistón a dónde llegó a la tubería está conectado B con C qué sería eso sería lo que es un estado número 3 por lo tanto el estado 3 que es lo que iba acá del estado 3 presión 3 es igual a qué es igual a la presión número 2 qué digo después aparte volumen 3 es igual a cuánto volumen 3 es igual a 10 más 2 que sería 2 porque 10 más 2 así que acá veamos de vuelta cuánto valía bueno esto acá copiamoslo y pongamos hacia acá valía 10 hacia acá valía 10 y hacia acá valía cuánto valía 10 entonces qué sería acá 10 más 2 es igual a 12 por lo tanto acá digo lo que es volumen 3 es igual a cuánto a 12 litros lo llevo a metro cúbico sería 0,02 12 sobre 1000 0,02 con este volumen 3 que saco saco lo que es el volumen específico 3 cómo saco eso volumen total sobre masa reemplazo una fórmula tengo lo que es volumen total de masa y calculo acá lo que es el volumen específico y a partir de ahí que he bloqueado entro a tabla con la presión y qué saco de tabla volumen específico líquido vapor el cual lo saqué acá si ven acá ya saco acá lo que es volumen específico líquido vapor esto acá lo vuelvo a copiar en la parte de acá líquido vapor después qué bloqueado voy a ver en qué estado me encuentro este volumen específico acá 3 en dónde se encuentra se encuentra en la mitad se encuentra por debajo líquido o por encima de lo por lo que más está acá dónde se encontraría uno se encuentra por acá por acá abajo se encuentra acá al medio o se encuentra por acá se encuentra a la mitad al medio si se encuentra en la mitad en qué estado me encontraba estado de mezcla digo me encuentro en mezcla y que ahora saco lo que es la temperatura 3 la T3 es igual a T de saturación voy a tabla la T cuánto vale 108,87 que se encuentra acá por lo tanto qué es lo que hago después lo que hago después sería encontrar de vuelta la calidad para ver si se desplazó dos litros de cuánto es la calidad entonces veamos cuánto es acá la calidad 0,66 yo lo calenté subió lo que es volumen y en cuanto a la calidad 0,80 entonces estamos yendo bien hasta acá alguna duda de estos tres estaban acá alguien quiere preguntar algo está claro o qué parte no lo han entendido recién acá va a empezar lo que es la expansión ¿por qué empieza la expansión? ¿cómo se encuentra esto? vacío 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 pero acá al estado 3 cuando este llegó acá a tubería ya está disponible la conexión ya puede pasar lo que es este vapor de acá puede pasar ¿a dónde? puede pasar todo este lado entonces explicamos lo que es la expansión lo que le expliqué acá ¿se acuerdan? en la parte de acá arriba que le decía que acá no hay trabajo si bien acá hay un cambio de volumen pero acá no es trabajo ¿por qué no es trabajo? porque el pistón nunca se movió sino el pistón hubo una expansión libre se aumentó volumen pero no hay pistón por lo tanto acá el trabajo es igual a cero eso acá lo vamos a aplicar también al examen acá cuando llegó acá lo aplicamos entonces ¿alguna duda más antes de aplicar eso? ¿está clara esta parte de acá? ¿alguien entiende sobre esto? ¿lo que hemos hecho? ya este se va a cortar lo que la